Hola que tal, hoy les traigo este platillo, son rollitos de nopales con carne asada y queso para quesadilla Los ingredientes son un dentito de ajo, una cucharita de sal, de orégano y media pimienta A es nopal y cilantro Carne Y queso para quesadilla Bueno vamos a mezclar los ingredientes ahora, yo agregué un poquito de aceite de oliva Vamos a moler muy muy bien el orégano, el ajito, la sal, la pimienta es pimienta molida Aquí está ya algo mezcladito pero voy a poner un poquito de agua, no mucho, es un poquito Bueno y vamos a seguir moliendo Tiene que estar muy muy molidito esto para el momento de ponernos la carne Agárrese ese saborcito y no esté todo entero ¿verdad? Aquí vamos a poner la carne Y vamos a mezclar los ingredientes que acabamos de moler, bien bien en toda la carne Y la vamos a poner por unos 10-15 minutos A que la carne absorba los ingredientes En mientras vamos a hacer una salsita de molcajete Vamos a moler un ajito Y dos chiles Estos chiles están muy 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 picocitos, muy bravos Enseguida Aquí ya molí dos tomates Le puse sal, sal al gusto Aquí ya vemos que ya se está asando la carne Los nopalitos Y aquí vamos a cortar ya En pedazos No muy grandes, no muy chicos Para que te de Chanza de enrollar bien el nopalito Por eso se llaman rollitos Bien, bien cortaditos Ahora sí, enrollamos uno El primero Este platillo lo hice yo para una persona Vamos a enrollar el segundo Ponemos Los pedacitos de carne Un pedacito de queso Para la quesadilla Y enrollamos bien Y le ponemos un palillo Y listo Ahorita Aquí está la presentación del plato Yo agregue arriba la salsa Y cilantro picadito Y unas rodajas de limón Sabe Delicioso Créanme Buenísimo El nopal ya saben los beneficios que tiene Muy muy buenos Ok Hasta el siguiente Bye Bye D Gracias.